La firma XTB, XTrade Brokers. Vamos a ver, comienzo como cada mañana al seminario de apertura del mercado europeo. Muchísima gente hoy conectada en el seminario. Hoy viernes 21 de febrero. Bueno, como siempre, en el apartado de cuestiones, en el apartado de preguntas, me gustaría que me confirmarais que estáis escuchando correctamente el audio, que me podéis escuchar de manera correcta, que estáis viendo en las pantallas los principales futuros del mercado. Me estáis comentando que sí. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Nada, vamos a dar comienzo al seminario de apertura. Bueno, como estamos comentando en las últimas jornadas, un mercado que se está mostrando aparentemente lateral, cercano a zona de máximos. Básicamente, me quedo con lo que está haciendo a día de hoy el mercado americano, el S&P 500. Vamos a echarle un vistazo al dibujo que nos deja el principal de los índices, otra vez atacando la zona de máximos. Tras el buen cierre que tuvo la jornada ayer, llegamos a los 1.844 el otro día y muy cercano de lo que fueron esos máximos históricos que dibujamos hace unas pocas semanas. El mercado, evidentemente, bueno, lo comentábamos hace, creo que fue hace dos o tres días, que tenía todavía un recorrido hacia esta zona, una zona interesante, una zona que se podía atacar, mientras que la tendencia no nos dijera otra cosa. Evidentemente, una vez que llegamos aquí, justo en esa zona de máximos se producen muchísimas órdenes programadas de venta. Evidentemente, aquí todo el que está corto tiene el stop loss puesto en la zona de máximos, por lo tanto se produce un barrido hacia abajo y esta zona, evidentemente, es una zona clara de distribución, de cierre de posiciones largas y cortas también. Para los que estén cortos, se le cierran esos y ahí realmente es donde se produce un movimiento fuerte. Evidentemente, aquí lo que tenemos que jugar es ese movimiento de entrada, una vez que supere esa zona de máximos o de cortos, mientras que realmente no lo llegue a perforar con fuerza. Volvemos a tener un objetivo interesante, ¿de acuerdo? Un objetivo en el cual tampoco hay que ponerse nervioso. Estos últimos días, cada vez que el mercado cae un 0,5%, un 1%, escucho muchos clientes que se ponen muy nerviosos, parece que la bolsa se va a acabar y realmente lo que nos dice el gráfico es bastante claro. Es decir, una tendencia clarísimamente alcista y seguimos donde estábamos. Hace pocos días comentábamos que este nivel era muy importante, lo aguantó y aquí tenemos unos puntos que evidentemente el que se haya sumado a esa tendencia alcista, pues bueno, buenos puntos que ha aprovechado en el mercado. La siguiente oportunidad que vamos a tener, pues bueno, lo normal sería que el mercado volviera a atacar esta zona de aquí. Tenemos que tener en cuenta que hoy vamos a tener las declaraciones del señor Bullard a las 7 y 10, me parece, el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Ya sabéis que el pasado martes, pues bueno, dio bastante volatilidad al mercado comentando posibles retiradas de lo que serían los estímulos y sobre todo buscando ya fechas para un incremento de tipos de interés. Esto sí que sería realmente muy negativo para la renta variable, sobre todo para la renta variable americana, pero bueno, ya sabéis que la renta variable americana, pues tiene muchísima correlación, es decir, los principales índices buscan esa correlación con lo que hacen los principales mercados a nivel mundial. En ese sentido, tenemos que estar muy pendientes de esas retiradas. Se empieza a filtrar ya por muchísimas casas de análisis que el ritmo de retirada va a continuar con esos 10.000 millones de dólares de drenaje de esas inyecciones cada vez que se vaya a producir, es decir, el próximo mes de marzo lo normal sería que volviera a haber esa retirada, por lo tanto, sería interesante poder ver ese futuro del S&P en ese tiempo buscando este movimiento. No quiere decir que nos tengamos que poner cortos hasta aquí, sino que realmente una vez que veamos que se forma una pequeña tendencia, el nivel inteligente, el nivel óptimo para llegar serían esos 1.780 puntos en el futuro del S&P 500. Evidentemente ahí es donde podemos buscar nuestras operaciones en el corto plazo, es decir, ya sabéis que el mercado se mueve con esos movimientos de volatilidad, esperando datos macroeconómicos que le den tendencia y lo que vamos a hacer es aprovechar esos movimientos buscando pequeñas rentabilidades. Ya sabéis que en el mercado de índices tenemos que buscar y recoger poco a poco esas plusvalías. Por lo demás, vemos el dibujo que nos deja IBEX35. No sé si estáis siguiendo un nuevo apartado que estamos subiendo a las redes, el pulso del mercado, en el cual grabamos eso de las 9 y 5 aproximadamente, justo cuando se produce la apertura del mercado. Estábamos comentando precisamente que el IBEX35 estaba llegando a la cota de los 10.100 puntos y que lo normal sería que se produjera un cierre del hueco, motivado básicamente por ese nivel claro de resistencia y por el apetito, por ese movimiento de volatilidad hacia el cierre del hueco. Ahora mismo ya lo ha producido, vamos a ver realmente cuándo termina de consolidar un nivel interesante, el cual podría ser, como vimos en la jornada de ayer, un poquito más abajo, los 9.930, una posible entrada. Aquí tenemos otro soporte, precisamente en el nivel en el cual estamos ahora para, como llevo comentando muchas jornadas, continuar con esas posibilidades a subida de precios. Esto es un nivel importante de soporte, el que vemos aquí en el IBEX35. Vamos a ver si realmente lo aguanta. Una vela que cerrara por encima de este nivel me parece ya interesante para atacar de nuevo la zona de máximos que hemos visualizado en la jornada de hoy. Por lo demás, estamos viendo, como se estaba comentando últimamente, datos mixtos. Ayer tuvimos quizás datos bastante más negativos. Un PMI manufacturero en China por parte de HSBC que indicaba de nuevo contracción en el gigante asiático, lo cual nos dejó ayer una apertura bastante negativa en las bolsas. Malos datos también de PMI manufacturero en Francia. Y, bueno, finalmente fue el dato alemán el que realmente nos dio tendencia y soporte para esa subida de precios. Al final, el IBEX35 se anotó un leve 0,1%. Sin embargo, pues bueno, el clima sigue siendo claramente alcista. Tenemos que tener visualizado el movimiento que estamos viendo en el euro dólar, prácticamente atacando zona de máximos hasta cercanos a los 1,38 dólares, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, ahí lo que estamos viendo son posibilidades sobre todo en commodities, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo también? Pues bueno, la rentabilidad del bono a 10 años se enfría en la zona de los 3,56. Estamos actualmente en el 3,57% y eso es lo que nos está haciendo subir, pero sin demasiada alegría. Desde luego, yo sigo siendo muy alcista para el IBEX35, ¿de acuerdo? El fondo que tenemos es bastante interesante. Hoy revisaremos, veremos la revisión de Moody's de la calificación de deuda que tenemos aquí en España, algo que debe de servir de manera muy positiva a lo que es la renta variable española. Vimos ayer, perdón, ayer sí, cómo realmente revisaba a otra agencia de calificación la deuda de Italia, la cual mejoró y, evidentemente, bueno, si mejoras la italiana, pues creo que es prácticamente un deber que nos mejoren la nuestra. Vamos a esperar ese dato porque realmente tenemos que visualizar en qué horario se va a producir esa revisión, pero desde luego, desde mi punto de vista, nos van a mejorar la calificación o al menos la perspectiva que tenemos. Vamos a estar muy pendientes hoy, por supuesto, de lo que sucede en los Estados Unidos. Como siempre, a las diez y media de la mañana vamos a tener en Reino Unido el dato de ventas minoristas y, sobre todo a las cuatro en Estados Unidos, el dato de vivienda usada, ¿vale? La referencia más importante bajo mi punto de vista que vamos a visualizar. Por lo demás, como os comentaba, luego a las siete y cuarto tendremos las palabras del señor Bullard, una persona que últimamente está tomando bastante peso en lo que a sus declaraciones se refiere en la Reserva Federal. Parece que es el poli malo al lado de la señora Janet Yellen, ¿de acuerdo? Es el que va a realmente hablar de esas retiradas más que la señora Yellen, que ya sabéis que tiene un mensaje muchísimo más dovis y, por lo demás, continuamos con una bolsa, una renta variable, principalmente aquí en el IBEX 35, en una zona clara de consolidación, en los niveles de 9.950 puntos. Veremos si realmente consigue ya romper esa resistencia que ha formado los 10.100 y los 10.200 puntos para volver a cotas más agresivas y superar ya la zona de los 10.500 puntos. Y, por lo demás, pues bueno, vamos a echar un vistazo a los principales índices en Europa. No sé si tienes algún tipo de duda acerca de los índices. También comentaros, estamos recibiendo muchísimas peticiones por parte de todos vosotros en lo que se refiere a nuestras operativas. Vamos a enfocar, bueno, hemos metido la cuña del curso del mercado para que podáis estar informados desde primera hora de la mañana y a partir del mes de marzo vamos a dar un seminario de operativa justo en la apertura, es decir, operaciones a las 9 de la mañana. Vamos a buscar esas operaciones que estáis demandando en lo que son las operaciones de apertura como el cierre de gaps, ¿de acuerdo? Hoy, como comentaba, una operación bastante interesante para ese cierre de hueco. No es el que más me gusta este hueco por la distancia que tiene y porque realmente estaría en contra de tendencia, pero desde luego pues estamos viendo aquí 60 puntos muy interesantes. Ya os digo, normalmente, bajo mi punto de vista, es más interesante cerrar huecos más pequeños entre 20 y 30 puntos tienes un nivel de éxito bastante superior, cercano al 70% y es lo que vamos a tratar de buscar a partir de ahora en todas las aperturas, buscando ese cierre de huecos tanto en el IBEX 35 como en el DAX Etra como en el CAC francés. Por lo demás, me comenta Amar si ha perdido toda la fuerza del mercado. Yo creo que no, Amar. Como te comentaba, el mercado sigue con un fondo claramente alcista, es decir, todas estas correcciones que estamos visualizando realmente nos están dando oportunidades muy interesantes. Fíjate ayer el hueco con el Cabrio IBEX 35, me parece que la apertura se estaba dejando cerca del 0,8% y finalmente Cerro Plano es un 0,8 muy interesante. Es decir, en el momento en el cual se producen zonas de soporte claras, el mercado tiene muchísimas ganas de comprar. Hay muchísima atención ahora mismo en índices europeos. El interés de los inversores se está volcando en estos índices. Todo el mundo, obviamente, está buscando niveles más interesantes y, bueno, desde mi punto de vista, todas estas correcciones tienen que ser aprovechadas para trabajarlas a subida de precios. Vamos a hacer un repaso a lo que está haciendo, como os decía, el mercado de divisas, como os comentaba, un euro dólar muy cercano a la zona de 1,37,5 que está provocando esa apreciación tanto en el oro como en la plata. Me gustaría también comentaros, como os estaba diciendo, las diferentes posibilidades que vamos a tener de cara a dentro de dos semanas, principalmente en lo que son operaciones a corto plazo en aperturas. Vamos a modificar algunos de los seminarios. Nos estáis solicitando más seminarios de mercado y, evidentemente, vamos a reaccionar facilitándoos esta información. Para todos los que no lo sepáis, tenemos un blog de alertas, el blog de trading analysis. Sé que casi todos los que estáis aquí conectados estáis siguiéndonos en lo que realmente son estas operaciones. Ayer, como os comentaba, hace un rato hemos colgado la operación del pulso del mercado donde realmente hemos comentado posibilidades. Simplemente, los que no estéis registrados con un breve registro, os registráis en lo que es el área market. De acuerdo que es esta, es un perfil público. Y, si sois clientes, os podéis registrar dentro de vuestro perfil en lo que sería el perfil premium. De acuerdo, donde realmente estamos colgando el mejor material. Por lo demás, os dejo con el compañero Jorge López Llave. Me consta que el informe técnico de mercado de hoy viene cargado de oportunidades muy interesantes, principalmente en las divisas oceánicas, donde realmente estamos viendo un porcentaje de probabilidad muy interesante en estas operaciones. Os deseo un feliz día de trading, hoy viernes 21 de febrero. Ya sabéis, cualquier cosa o duda o consulta que tengáis, me podéis hacer a mi dirección francisco.sanchez.xtv.es Y nada, que tengáis un buen día, un buen viernes y un buen fin de semana. Un saludo y buenos días. Gracias. 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 Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB. Confirmadme, pues en este, ya sabéis, lunes, viernes, este seminario express que realizamos, antes pues del seminario de Pablo Gil, confirmadme que me escucháis ok, que se ve la pantalla de manera correcta, irme realizando ya las preguntas que queráis acometer, sobre todo en términos de análisis técnico. Importante hoy en el mercado de divisas el movimiento que podemos tener las diez y media de la libra, movimientos importantes también con respecto al yen y las oceánicas, ¿de acuerdo? Vamos a volcar a eso las operativas, alcistas en renta variable europea y circunstancias negativas se pueden dar en renta variable norteamericana, aunque el telón de fondo es clarísimamente alcista, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la plataforma y nos ponemos a funcionar. Vamos con el oro, que me comenta Javier del oro, vamos lo primero con el oro y vamos a ver qué circunstancias. Realmente creo que sería atractivo el trabajar a la baja, oye, el oro sobre todo por una circunstancia y es que el índice del dólar está subiendo de manera, de manera importante. Dentro del Futsi sería interesante la búsqueda de cierre del hueco, ¿de acuerdo? Que con la que ha abierto es el único índice que todavía aún no lo ha cerrado, por eso lo tenía en pantalla el primero. Y vámonos con el oro, que le tenemos aquí. Le tenemos aquí, vemos zonas relevantes, zonas de control, vemos este triángulo que se forma y que confirma tendencia a la alza y vemos estos niveles que realmente, vamos a limpiar un poquito el gráfico, niveles coincidentes con el 61.8, nos encontraríamos en el 1.322.5, pero más relevancia toma este nivel, ¿de acuerdo? Niveles de 1.325 aproximadamente, en el estricto corto plazo. Desde estos niveles, desde el 61.8, buscar rendimientos bajistas sería atractivo. Vamos a ver las circunstancias que tenemos dentro del oro, sobre todo apoyadas en eso que os comentaba, referenciado sobre todo a la apreciación que está teniendo el índice del dólar. Vemos que la zona de 50 la ha rebasado. Es factible que tira la baja en el estricto corto plazo, ¿de acuerdo? En el estricto corto plazo. Vamos a ver, está el mercado revuelto, hay incertidumbre. Realmente, pues, los toques a máximos del mercado norteamericano están siendo un poquito diferentes a lo que han sido en otras jornadas. Los niveles, sobre todo, pues, de compañías y empresas que mueven los activos no están tocando máximos. Incertidumbre en el mercado con mucha volatilidad, poco volumen, muy pendientes del telón de fondo que es clarísimamente alcista, posicionaría más en el mercado europeo que en el mercado norteamericano. Llevo diciendo ya desde principios de año y desde principios de año, por decirlo de algún modo, el mercado norteamericano ha tenido un excelente comportamiento. Es decir, ha pulverizado máximos históricos, pero cada vez hay más, creo que hay más incertidumbre en el entorno de la economía norteamericana. No creo que se tomen tipos de interés hasta el 2015, pero creo que tienen ya las manos muy atadas por parte de la Reserva Federal, como, nada, restrinjan o, por decirlo de algún modo, esas retiradas de estímulo, ese tapering, le pongan un muro en el que no avancen con esa retirada. Las consecuencias, ya no tanto en un medio plazo, sino más en un largo plazo, pueden ser bastante difíciles para el mercado norteamericano. Vamos con el oro, que me he entretenido demasiado en esto y tenemos dentro de nada a Pablo Gil. El oro yo creo que en el día de hoy estaría bien en un posicionamiento bajista, respetando estos niveles. Vamos a ser muy, muy estrictos, respetando estos niveles. Si se nos va de estos niveles, no tenemos que olvidar que el quedón de fondo es clarísimamente alcisa en el oro. Estamos ahora mismo en un rango de lateralidad. Este rango de lateralidad lo que puede dar es mayor contundencia, puede estar ya formando incluso una plana para proyectar incluso niveles más importantes, niveles mucho más altos. Vamos a un diario, vemos que zona clave para el oro y que todavía aún no hemos tocado, los 1.360, aprox. Vemos que este hombro, cabeza a ombro se cumplió ya de manera interesante, movimiento de vuelta, zonas relevantes, pero claro, para aguantar las posiciones que os estoy comentando, habría que tener músculo financiero en términos monetarios, tener clarísimamente una masa monetaria en nuestra cuenta de valores importantes. Desde estos niveles actuales, desde 1.330, aprox, podemos buscar niveles un poquito más bajos, oxigenaciones y de nuevo proyecciones en el oro. En un largo plazo tiene pinta de irse más arriba el oro, pero teniendo muy en cuenta las circunstancias técnicas que tenemos, necesito corto plazo rango de lateralidad y sobre todo, aquí creo que resultaría interesante tener conocimiento de este punto, de romper al alza estos niveles. Se nos puede ir bastante bastante más arriba, al menos, pues, búsqueda de 50 pips, que en el oro es un rendimiento muy, muy importante. Más preguntas. Quedaros ahí con Libra, ¿de acuerdo? Con la Libra y las Oceánicas. Vamos a entrar en cinco minutitos a ello. Vamos a ver. Euro, JPI, entiendo que querías poner. Euro-Yen, vámonos con el Euro-Yen, vámonos con el IBEX, si os parece. Vámonos con el Euro-Yen, vámonos con el IBEX. Me iría en la jornada de hoy al dólar-Yen más que el euro-Yen, pero vuestras peticiones son lo primero, pero vamos a… Me gusta particularmente más el trabajo con el dólar-Yen, pero hay muchas oportunidades en el Euro-Yen también. Vamos a ver si nos carga esto. El Euro-Yen, fijaros, desde la zona de 102, nivel de control, clarísimo, y para poder llegar a encontrar oportunidades. Vamos a eliminar, aunque nos quitamos… Tenía aquí el dólar canadiense porque a las dos y media tenemos IPC y ventas minoristas en Canadá y también a las cuatro, venta de viviendas existentes en Estados Unidos, que es un dato que ha tomado mayor relevancia desde la gran crisis de las subprime. Vamos a eliminar el alfabeto del Andrés y metemos aquí el Euro-Yen. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Bueno, voy a tirar dos fibos aquí, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo lo trazarí y qué niveles me resultan interesantes de vigilar. Vale, tiro este fibo. Tiene un poquito más largo plazista. A ver si coincide alguna zona de control extremadamente relevante, ¿no? Aquí no me dicen, no me dan más información los fibos. Sin ningún tipo de indicador, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de… Simplemente con soporte de resistencias desde niveles de 140, de romper al alfa a la baja, lo situaría como un nivel de control, ¿de acuerdo? Lo situaría como un nivel de control. Y de romper a la baja de manera contundente buscaría… Yo creo que se va a seguir proyectando al alza, ¿de acuerdo? Es decir, creo que el Euro se va a seguir apreciando enfrentado a alguien, pero esta zona de control y sobre todo con la volatilidad latente creo que sería bastante interesante. Vamos a ver si me da alguna pista el medio plazo. Complicado, complicado el par. Vamos a ver un 5 minutos, ¿vale? Voy a ser estrictamente cortoplacista y vamos a ver qué es lo que realmente nos puede llegar a proporcionar una media exponencial. Vamos a poner unos 14 sesiones. Yo utilizo bastante también la de 20. Vamos a ponernos hoy la de… Vale, la zona que comentábamos era esta zona de control, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que de aguantar bien esta media móvil y podría proyectar aún más a la baja, pero creo que el posicionamiento alcista desde estos niveles sería bastante interesante. Creo que la ruptura de la media nos podría llegar a aportar rentabilidad. Vamos a poner un Martín. Vale. Vamos a ver si cruza en el MACD y buscamos de nuevo proyecciones adaptabilistas en este par. Incluso el lanzamiento de operativas desde niveles actuales de compra creo que serían interesantes. ¿De acuerdo? Pero posicionamiento muy condicionado a las circunstancias que se demamos a nuestro selectivo y no van a cortar en nada porque comienza Pablo Gil su seminario. Comentaros también que de cara a marzo vamos a realizar un seminario exclusivo en términos de Fibonacci, cierres de hueco, bastante interesante. ¿De acuerdo? Ahí cada vez un interés creciente por el cierre de huecos pero no tan simplista como, no sé, única y exclusivamente búsqueda de cierre de huecos y ya está. Vamos con el IBEX 35 desde niveles actuales, desde la zona de los 10.000 puntos de aguantarla. Caballo ganador al alza. ¿De acuerdo? Es decir, hay que estar en este, aunque tenemos un rango de lateralidad brutal, aunque nos cuesta aguantar esos 10.000 puntos, de consolidarlos, esa barrera de manera importante. El problema que estamos teniendo en el IBEX 35 es que no consolidamos ese nivel de soporte de los 10.000 puntos. De consolidarlo tenemos un recorrido al alza bastante interesante, muy, muy importante. Primero los 10.500 puntos en términos, pues, muy positivos. Pero de romperlos al alza de rendimiento que podríamos llegar a tener, no sé, para sacar 100 pips, tampoco hay que sudar mucho la camiseta. Es decir, que un posicionamiento desde los 10.000 de aguantarlos. El problema que estamos teniendo en el IBEX es que nos encontramos con oscilaciones muy importantes cuando rompemos esos 10.000 puntos. Es decir, que esos niveles tanto psicológicos como técnicos se nos tornan negativos en muchas ocasiones y, pues, con niveles de 200, 300 puntos. ¿De acuerdo? Yo me posicionaría largo en renta variable europea sin ningún tipo de inconveniente. Largos en niveles 35 hay que estarlo. ¿De acuerdo? Hay que estar largos en este índice, limitando pérdidas. Por supuesto que sí, si las circunstancias vienen negativas, pues, nos van a influenciar de manera negativa. Pero vamos a la compra desde niveles incluso un poquito más abajo, no los 10.000, 10.040. Pero si buscamos de nuevo los niveles de 10.000, creo que se puede llegar a conseguir un precio más óptimo, más barato dentro de nuestro selectivo. Sería altamente interesante el lanzamiento de estas operativas. ¿De acuerdo? Os tengo que dejar. Me están llamando ya la atención. Comienza Pablo Gil. Agradeceros ver este, pues, nada, que hayáis estado en este seminario. Disculparme que haya sido tan escueto. Simplemente, pues, es por niveles horarios el planning que llevamos de temarios. De temario. Cualquier duda, os lo ruego. Es decir, me encantaría que me preguntéis cualquier tipo de duda que tengáis a jorge.lopez.xtv.es. Jorge.lopez.xtv.es. Un saludo y que tengáis muy buen fin de semana. Que tengáis una buena jornada de trading. Hasta luego.